Vamos a tener un recorrido de 21 kilómetros, vamos a tener obviamente nuestros puntos de hidratación y bueno pues únicamente pedirles que vengan con muchísimas ganas, importantísimo que traigan su casco para protección, es para mayores de 18 años, pero bueno pues habrá gente que también quiera venir con su hijo, a lo mejor que tiene 15, 16 años, no hay ningún problema siempre y cuando traigan su carta responsiva del padre o tutor. Y lo único que les pedimos que lleven va a ser o una caja de toallitas húmedas o un paquete de pañales para bebé, ¿por qué? Porque esta carrera es precisamente a beneficio del voluntariado del Instituto Mexicano del Seguro Social, algo muy importante no pues es que no puedo participar porque no tengo bicicleta, aquí vamos a tener bicicletas la cual puede usted rentar y poder disfrutar de este paseo.